Tuve una gran anécdota porque la veo correr, llego, pero había un mundo de periodistas, un mundo, y no la pude entrevistar. Y estaba sentado así, un lado molesto, enojado, volcánico. Y de repente se acerca una señora, una persona, y me dice, ¿qué pasó, joven? Lo veo triste, enojado. Híjole, es que no tengo la entrevista de Ana y la verdad es que quería sacar la exclusiva para Cancún. Tengo un noticiero ahí en las mañanas y en la radio. Y me dice, ¿cuál es el problema? Pues de aquí ya no se para, le digo, o sea, ahí están todos. Y perdón, es que... Entonces, ¿en Cancún? Sí. Dice, ¿qué tan cierto es que entre Cancún, Puerto Morelos, hay un árbol con la cara de Ana Gabriela Tallada? Digo, pues es muy cierto, yo tengo esas fotos. ¿Seguro que las tiene? Sí, las traigo en mi celular. A ver, muéstrame. Y se la enseñé. Dice, esa foto es mía. Y la entrevista de Ana es también de usted. Digo, ¿a poco? ¿A poco puede hacer eso? Soy la promotora. Soy la empresaria principal de Ana Gabriela.